Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Me vuelvo loco, me vuelvo loco, se me hizo el guapo por Twitter y me dijo a que no tenés los huevos de grabar una ruleta rusa Challenger contra mi ¿Qué? Dale, acá estoy el invitado más grande que ha pasado por mi canal, sin duda, una leyenda viviente, el señor Tobal Muy buenas chavales, muy buenas aquí estamos, va a jugárnosla ¿Vale? Nos la vamos a jugar chavales En la descripción del video o arriba de la cámara de él, van a tener el video que hicimos en el canal de Tobal Les recomiendo que se pasen porque le metí un par de corchazos interesantes Por eso, te lo voy a devolver Estoy aquí para devolvértelo Le cuento a la gente, voy a abrir 5 sobres de 100.000 monedas Hay actualmente 7 disponibles Voy a abrir 5 y de esos 5 una vez que estén abiertos Tobal podrá hacerme alguna pregunta escucharme o simplemente decir descartalo o quédatelo ¿Ok? Confío en mí y confío en que te voy a descartar algo potente para vengarme de lo que me dice mi canal, eh Así que cuando quieras, yo estoy listo Lo primero que te voy a decir es que ya estoy arriba del sobre 100 Bien Ya le di ok a las 100.000 monedas y estoy sufriendo Tobal Acabo de apretar Sí, arriba del sobre de 100.000 Ojo EA En realidad no es ojo EA Mándamelo Espero que Tobal no se avive Tengo 3 oportunidades ¿Está abierto ya? Sí, sí, sí Está abierto Ahí hay algo Ahí hay algo No sé si... Si es en silencio Luis, no va a engañarme Pero el primero se lo voy a descartar Mirá que después te quedan dos nada más Por ahí te conviene Me da igual El primer... No, no, no Tú fuiste a por el primero Yo voy a por el primero también ¿Seguro? Segurísimo Me cago en tu puta madre, hermano Bien ¿Qué descarté? Acabo de descartar un Benzema ¡Uhú! ¡Vamos! La primera en la frente Es que... Es que lo sabía, tío Me quedan dos más, Sebas Te voy a dar Te va a salir caro mi invitación Ya verás Estoy abriendo el segundo sobre Ya arranco En el primer round Me metiste una mano terrible al mentón Y me dejaste knockout Espero que llegara el último round con chances Vale Voy a dar mi teoría, ¿vale? Sebas utilizó el primero, el segundo Y el último, ¿vale? Es experto en este tipo de cosas Ya sabéis que, bueno Sube bastantes veces su canal Así que... No descartes ¡Descarta este! Seguro que tienes algo ¡Descártalo, Sebas! Todo va, para Para, para ¿Por qué te estás copiando de mi forma? En serio Porque si yo utilicé la 1, la 2 y la 5 ¿Por qué? Quiero saber eso Porque tú estás utilizando de la misma forma Te dije que... Te dije que iba a usar mi distribución de FIFERO, ¿vale? Si tú sabes que alguien sabe jugar a esto Imítalo, tío Imítalo Adiós Y estás insistiendo mucho en este sobre Así que me temo Que es posible que haya algún medio 86 o así como... No, boludo, no ¿Quién? Un cuna güero, papá Venga, hombre, ¿qué edad? ¿Aguero? Un cuna güero, papá ¡Vamooos! ¿De qué planeta viniste, boludo? ¡Adiós, que te vi! ¡Ja, ja! ¡Aí la calé! ¡Dale, descartar un cuna güero! ¡Me quiero pegar un tiro en el huevo! ¡A tomar, por saco! O sea, hay algo mejor que voy a descartar aún ¿El cuna güero este? ¡Nah! Venga, dale Cuando quieras ¿Ya abriste? ¿Lo abriste ya? Está en el centro, el sobre Ah, vale, vale Ahí hace la explosión Este, por teoría, te lo puedes quedar Nada ¿Nada qué? No, no, no La verdad, un chorizobre ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy abriendo ahí un nuevo sobre de 100.000 A ver Ya está abierto, o sea, está ahí abajo todo Lo está viendo la gente, lo que te voy a descartar Porque Acaba de abrirse y se desplegaron todo el listado de jugadores Vale Voy a usar tu misma técnica Y te voy a descartar el último ¿Eso te pasa por haber empezado tú, tío? Me cago en que me dijiste No, pero hacelo primero vos Porque Me cago Chavales Se viene el descarte Épico Epiquísimo Está Pufón Está Cristiano Están todos estos A ver qué sale de aquí para Seba Vamos allá Cuando quieras darle O si ya lo abriste O tú dime Estoy parado arriba del sitio, Val Se está abriendo el último sobre Ya más no puedo cobrar Me descartó un Benzema Me descartó un Kun Agüero Te lo pido, vea Ojo ¿Qué pasó? A ver, cuéntame ¿Algo bueno? A ver, a ver Sí, doble medio 85 Con Kiko Cazorla Y el querido Piqué Ojo Español Adiós Hombre, adiós Ponerme en los comentarios Quién se ha sacado más el rabo Vale, chicos Tenéis que decirme Tobal, te has sacado el rabo Sebas Tío, es tu ruleta Bueno, ya tendrás otra oportunidad Es lo que hay Tete A ver, a veces se gana Y a veces se pierde Vale Me dejas contarte Me dejas contarte Cómo me siento ahora Estoy recontra Re caliente Aparte lleva Tocándome los huevos Sebas Durante unos gente Diciéndome que me iba a reventar Aquí está el desenlace Pitadón Cuando yo te digo Sebas ¿Qué es lo que hay, tío? Es lo que hay Aparte En algún momento habrá revancha En algún momento habrá revancha Para mí Voy a esperar los comentarios de la gente Qué es lo que piensan Pero creo que hay un ganador claro Me comí dos piñas En el round 1 y 2 Que me dejaron duro Toda la pelea Amigos Hemos llegado al final Tobal De verdad Mil gracias Por estar acá en mi canal Me estoy dando un super lujo La verdad Que los invito a que se pasen por el video de él Porque también hemos pegado Un par de piñas Allá en ¿Dónde vivís, Tobal? En Galicia Sí, de Galicia Hemos pegado un par de piñas en Galicia Y le he hecho descartar Sus boneditas Un par interesantes Así que amigos Ya saben En la descripción O arriba de la foto de él Van a poder llegar a su canal Los invito a que rompan Ese botón de likes Mínimo tiene que haber 3.000 4.000 likes En este video Así que nada Tobal Te agradezco En realidad No sé si agradecerte Insultarte No sé qué decir Qué loco Nada Desde aquí decirte que Muchísimas gracias, tío Porque yo te digo Para mí estos videos Son los que más me gustan Es descartar, arriesgar Etcétera, etcétera Y también recomiendo A todas las personas Que venís de mi canal A ver este video Suscribiros Darle una oportunidad Que ya veréis Qué videojos tiene Así que nada Un placer estar aquí Un abrazo para todos Tobal Nos vemos Gente Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau 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 Chau